¡Felizante! ¡Dale, dale, dale! ¡Megi, Megi! ¡Salgan por ahí! ¡Derecha, Adriano! ¡Derecha, Juli! ¡Viva! ¡Santo! Mateo dice el único que hay que cruzar para el otro lado. ¡Vale, dale, dale! ¡Cerca, soy yo! ¡Bruto! 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 ¡Más cerca! ¡Parejo, parejo, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vuelta! Che, Piper, podemos ver si hay un lugar para llevar a cámara ahí. Y recién había uno filmando acá. En la Toro. ¿Con él ahí? Sí, lo pararon el tiempo recién. Ahí y un Carlen, pará ahí, sí. Ahí y un Carlen para el taxi. Ahí la acaban de burlar. ¡Esta! ¡Vale, dale! ¡Seca! Che Pedro, aquellos son los gols, ¿só nuestros? Si, si. Hay que correrlos un poquito. Chino, eh, Piper, te maten, échalo el foto. Pero si, pero si. Pero pa, ¿por qué no se lo da? Marita, ¿vale? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Anda vos! ¡De primer, del saltador! Hola Sí Y recién empieza el partido a la 19 No, no, empezó 19 con CBM Vale, vale Sí, termino la 19 y empezaría el de la primera, supuestamente Chao Gabriano, lo suplente de la verdad, dice el Nico, mirá A mi tal mate, ahí en Santos ¡Ya, Colonia, Holanda, Gregorio! ¡Escudiado! ¿Loco, este partido lo vas a subir a YouTube? Sí, 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 siempre lo subo. ¡Curidio! 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 ¡Cuidio se conmolir! ¡Curidio! ¿Nadie? Venía al에서도. En el de en el 20ño 30. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Los mismos. Los primeros los años pasados. Nada, bueno. El año pasado Dragon. Sí, pero a ti dónde está a mí? Com24. Los resultados a los niños, las pruebas, las pruebas y las pruebas de cine, todo este. Nos va a tirar los dos. Es como que le falta seis y tal cosa La palanquina está le dura Arriba Adriano, Arriba Adriano, dale Derecha, derecha Adriano Circulá Adriano, Adriano, circulá No sé, la metió en la conversión Sí, 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 está abajo los palos Andrés, la conversión fue buena, ¿no? Si retrocedo, lo firme Dale, están quedando los euros Completo, por favor Perfecto Dale, Juli, hay que ir, dale No quisieron pagar la entrada Y los trataban con la otra mujer allá Casi lo he hecho, casi estaba aquí allá Sí, sí, sí A los pendejos, fuera que no digan nosotros otra cosa Pero a los pendejos les decía gatos, gatos, son unos gatos Y estaban jugando Nunca, nunca, jamás No hemos tenido problemas No hemos tenido problemas Se enferma porque te mete No, ¿sabés lo que pasa? Ha jugado el equipo B con la 17 Como en el primer tiempo lo sacaron Te mete en el A Todos los del A Que venían de jugar en el Jockey Entonces se calientan porque no les da los resultados Y los pone nerviosos a los pendejos Dale, Fausto, dale, aprovechemos esta pelota Sergio, listo entonces Listo, gracias Es negro, dale Es amarillo Es amarillo Es amarillo Tuli, chino, seguilo Seguilo Háblense de ustedes, por favor ¿Cuántos blancos? ¿Cuántos blancos? ¿Cuántos blancos? Completos Dale, dale Vos con 419 Flash, dale Dale, dale Dale, Juli Tranquilo Bien, bien, bien Eso es pantalla Tranquilo, tranquilo Tome, tranquilo Tengo que llevar la puesta adelante Porque no hay gol ¿Cuántos quedan? Estamos a 7 minutos y medio ¿Qué pasó, Vali? Por matar Si estoy en un cumbro Dale, eh, dale ahora Adriano, eh, dale Es que no sabe que difícil Hay que firmar con esta cámara Yo después lo subo Sí, lo que pasa es que Es que él lo va a subir a Sí, sí No, yo te lo subo a todo El problema es que el tito me va a retar No, así Para que no vengas al pedo Queda a ti Que no te coche Listo Sí Me fue culpa con partidas, ¿sabes? Sí, sí Sí, hijo Dale, Ordo, dale Dale, Juan, dale Juli, saltale al primero, Juli Dale, dale Dale, dale Vamos con 316 en flash Dale, por acá Ahí Eso, Juli, fracción, dale, dale Dale, dale Dale, Juli Arriba Vamos arriba ¡No lo esperamos! ¡Fuerte! ¡No lo esperamos, arriba! La mete Nelo La mete Nelo Dale, dale, fuerte ensagle, dale 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 Un momento ¡Ay, qué pique choca! ¡Bien! 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 ¡Bien Juan! Bien Gordo, bien. ¡Bien Juliano, bien! ¡Bien la presión, bien! Tiren que habéis seguido pechando... Se frena en el pedo, cuando se frena te marca un lado. Te mata a ese pensión. ¡Buenic! Toma un poquito de... Y ya se deja con orejano Tómase! ¡Ya! ¡Uno, ya! ¡Va! 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 ¡Va abajo, Diego! ¡Va! 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 ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Cúbale, dale! ¡Bien, Pedro! ¡Cuidada, cuidada! ¡Cue cabeza, Jesús! ¡Cúbelo, te ves! ¡Qué ha pasado! ¿Cárdenas cuánto? ¿Qué? 30 segundos. La próxima. ¡Apollo! ¡Aquí, encerra, encerra! Amarilla. ¡Arbitro! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, vamos! ¡Está hecho pico! ¡Dale, Dulli! ¡Dale! ¡Pipe! ¡Ey, la panza! ¡Te lo juro! ¡Uy, perdón! ¡Vate, se me apagó la cámara, así que ya fue! ¡Ey, fuera de juego, Se me apagó en tu cabrón, eh? Como dice Alí, sí, prometo con los únicos y le mandamos el... Pero vean, tipo, que lo gustan. ¡Alércada! ¡Alé, alé! ¡Alé, alé! ¡Paciencia! ¡Tati! ¡Vení! ¡Ay, derecha! ¡Paciencia, Tommy! ¡Paciencia! ¡Arriba! ¡Ahhh! ¡Paciencia! 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 ¡Para cuidarse ahí! ¡Paciencia! ¡No, no, no! ¡Cero, cero! ¡Bien, papá! ¡Lánzame, tu feo! ¡Bien, tuve! ¡Una patada en el cuerpo por tiempo! ¡No, no! ¡No puedes tirar! ¡Ya, no! ¡Bien, dale! ¡Más, más, más! ¡Un poquito más, si me acaso! ¡Para mi cara! ¡Ven a vosotros! ¡Tranquilo! ¡No, dale, gordo! ¡Mucho brazo! ¡Yuli, brazo, segunda, dale! ¡Bien! ¡Brazo! ¡Legro, gordo! ¡Legro! ¡Legro, gordo! ¡Shhh! ¡Sergio, quién es la primera? ¡Crampo! ¡Escramo! ¡Sergio! ¡La primera quién es? ¡Línea! ¡La primera línea quién es? ¡Pipi! ¡Juani! ¡Pipi, Juani! ¡Juani! ¡Ah! Paciencia Chacra, tranqui, vamos El otro arce no está No, está bien ¡Otra vez, forward! ¿No tiene allá en frente? Los chicos la tienen en el viaje Pero las botellitas, Pimper ¿Las botellitas? ¿Dónde están las botellitas? A la mesa ¿Dónde están? ¿Dónde está el Mateo ahí? Ahí hay botellas Ah, ahí, sí No, 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 no. No, 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 no Ah, allá, allá están en la esquina Ah, allá están en la esquina En la esquina En la mezcada Dale, hazte, tranquilo, dale, de vuelta Escuchame, Hong Kong, 29, 48 con Ricardo Parejo, parejo, parejo No tiene fuerza en los pies y si, porque alí para atrás, antes de desordenar, metes, pues es que malé como culiado ¿Quién no entró? ¿Quién no entró? ¿Quién no entró? Cerca, cerca, cerca ¿Están gritando? Cerca, cerca, cerca ¡Limpia Russo! ¡Salir de ahí Santi! Arriba, arriba, arriba Cerca chicos, cerca, cerca, cerca Cerca, cerca, prolijo, cerca Cerca, cerca ¡Fuerte! 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 Acá, de este lado. Acá, de este lado. Está claramente filmada. El negro, cuando va el negro, así. Cuando va el negro, así. No, no puede borrar nada. No, ya sé. No hay que decir nada. Hay que quedar en otro lado. Tiempo, veinte. Veinte, cuarenta y uno. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 Se la tiró el pipi y le llevó todo. No, pero fue al contacto, ¿no? Sí. ¡Venga, agua, rápido! ¡Venga! ¡Venga, agua, rápido! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno, que lo hace! ¿Más? ¿Qué es el partido? No, señor? ¡Venga, Diego! ¡Venga, va! ¡Venga, hubo! ¡Venga, venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¿Se da una botella? ¡Gracias, Marian! ¡Gracias, Marian! ¡Pelota, Carmen! ¡Ven, Carmen! ¡No pida mucho! ¡Dale Fausto! ¡Traela! ¡Dale Zuli! ¡Vamos, vamos! ¡Dale Fausto! ¡Dale Zuliano! ¡Dale! ¡Dale Zuliano! ¡Dale! ¡Abajo seguro! ¡Abajo seguro! ¡Derecha! 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 ¡Arriba! ¡Presión! ¿Ves que te lesionás solo? ¡No! Después de sí me lesionaron Guarda, guarda que te pechó la camilla ¡Bien! ¿Cómo lo ves al Pedro? ¡Bien! ¡Fuerte, boludo! ¡Me gusta! Sí, es buena alternativa Y si tú le pones la pelota Y un pase difícil ¡Mmm! ¡Bien, loco! ¡Bien! Sí, porque te voló El Pedro lo que tiene al centro El Pedro lo que tiene al centro es que va ¡Bum! ¡Te rompe! ¡Te rompe! ¡Te jode! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No lo mueres! ¡Nate! ¿Cómo irán aquí? ¿Se cobraron de ese guardado? ¿Tiene el carnal? ¡No! Así que va a jugar, no me importa Sí, y ya no va jamás Si me dejaron tanto de eso que voy a jugar y me voy a jugar Sí, ayer nos juntamos a hablar de ese tema Comunicaciones, gracias Te das cuenta que te estás riendo solo, ¿no? Ninguno el otro le causó riso Sí, que le latiles Si te das, te das quemado ¿Qué le latiles? ¿Llatiles quiere vomitar? ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¿Qué pasó Pedro? Bueno lo recuperamos Pormo en el Mall Gracias a eso se vio de acá Gracias que es Coach Eso. Eso entendido Gracias Coach Gracias. 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 14, 14-0 17, Javier Mendoza ¡Ah, 17! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, 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 dale, dale! ¡Por ahí! ¡No sueltes, juegues! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ale, dale, dale! ¡Arreltos, juegues! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Vámonos revives, para yan ankle waist! ¡Vámonos! Muy bien que usa los brazos, el lucho Si, el shopping No, no, no ¿Cómo va la Inter, Giope? Ganar o cómo? El San Juan le ganó al Mendoza, flaco Flaco, flaco El San Juan le ganó al Mendoza Me dice que bastante, por bastante parece Jugaban acá, güey Acá Juan, rugby o Mendoza No, no, pero no sé cómo está San Juan No sé, cómo está San Juan Bien No, está bien Nosotros perdimos el fin de semana pasado por ser Era un partido, bueno, hicimos muchos penales Pero Sí, el año pasado no estaban más flojos que este año O sea, este año también ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Qué ha tenido la Scapa de la Raú ¡Bien! 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 ¡Bien, B! ¡Bien, B! ¡Bien, B! No, 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 no. No, 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 no. 33-40 se paró, y el árbitro le pidió que lo pare, el de ese es Bordón Tibi, pero no. ¿Alguien sabe si entró la conversión? Sí, lo hizo. ¿Alguien sabe si entró la conversión? Yo 35-32, pero se paró a los 33-40. ¿Alguien sabe si entró la conversión? 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 ¿En qué? ¿Para comprar mi nueva ladita? ¿Están locos? Son litros, 130 hija, no te los vas a terminar. ¡Halé! No ¡A 30! Comprate unos más chicos. ¡Es muy grandes para vos! No hay mas chicos. Aquí en la Argentina no hay. Ya termini vos. ¡Oh! Mi mamá se ha quedado esperando allá. ¿Qué espera? ¡Papi! ¿Qué barco? ¿No se ha estado hermano? ¿Qué me dijiste de que no estaban vendiendo los helados? No, que mi mamá se ha dado cuenta que sí está. ¿Lo vas a compartir con tu mamá? Sí. ¿No tienes qué? Ciento tres. ¿Cuánto tienes? Ciento tres. Vamos a llevarles, si ella tiene algo. Decirle que es lo que tengo, si no que me espere. Y es para los chicos. Escucha, che. Sí. Sí. Ya en la bolsa de la... Ya le he dado el reciclado con el peloto. Bien. Amén. 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 Gracias. 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 Rodri. Siete minutos. Che, por favor, no quiero escándalo del Lucas. Guárdenle carne. Hay que guardarle carne. No, pero se va a ir a ver la primera y después va a venir a hacer histerisqueado. Ya le decía, si estaba en la primera es la que comía antes porque si no... Cerca. Ac." Está cerca. rada Live, arriba, dale. ¡Aplausos! ¡Anda, Julio! ¡Anda, Ken Schön! ¡Anda, no, Mateo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh, Tommy! ¡Amanaccio! Buenas noches ¿Qué pasó, Tommy? Buenas noches 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 ¡Gracias! ¡No! Estaba mirando para allá ¿Cuánto hago? ¿17? Claro, iba a... Sí, iba a 42 ¡Dale Mariano! ¡Dale Mariano! ¡Dale Mariano! ¡Lo que hace no salir! ¿La metió? Sí ¿Y a ver? Sí, sí, pero le acabo de decir porque si no le digo ¡Dale Mariano! 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 La de Valdi Lo van a destronar Igual es la que le he dado Todas las indicaciones, cambios No, pero esto no reconoce nada El Andrés por lo menos No, pero esto no es la que le he dado ¡Bien, Stani, bien! No, pero esto no es la que le he dado Trae de la U o penal No, hubiesen gritado más Y vinieron todos corriendo Dijeron, ¡Bien! Y vinieron todos trotando No quiero ser como tú ¿Yo lo largo el asado, no? Sí ¿Sí? ¿Cómo sí? Pero no comiendo No, no Llegué al asado ¿Cuánto tiempo? Tres minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Treinta entradas Cuatro, treinta segundos ¡Bien! 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 ¿La cargas? ¿La cargas? ¿Qué hacemos? Sí, qué gracias ¿Pero va a entrar o no? ¡Qué grande el win! Ah, jugó mucho mejor Ah, está en el partido El foto está jugando 8 ¡Todo esto! Esto que está jugando Me decida lo mismo ¿Cuánto qué? Ya está... quedan dos minutos ¡No! Sí, dos minutos Si, los nervios que se pasan afuera, culado. ¿Estás caminando? No, no, no. Ahora, cuando los dados se dedican a jugar y a hacer las cosas simples, porque es ese el cambio, ¿no? Que no sea la individualidad, es nada más. ¡Ay, ca... ¡Viva! Rejo... ¡Muy bien! ¡Golensero! ¡Golensero! ¿Cambió? ¡Cambio! ¿Quedó ahí? No, no, le voy a poner música Le pongo música, no, chao María Marta Se salí No, no El señor ¿Vamos? Revisamos el círculo ¿Vamos? 53 ¿Vamos? 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 ¡Vamos! 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 Algo a mejorar Bueno, tampoco puedo hacer todo bien el Andrés ¡Nada! ¡Llego! 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 Gracias.